Vamos, 120, derecha 86, sale izquierda 9, con derecha 10, con izquierda frenando mucho, para izquierda 7, poco tarde, Mikkelsen, 10, izquierda 8, 80, Diego frenando mucho, 20, derecha 2, no, Angosta, 30, izquierda K, in 40, derecha 72, in 20, izquierda 6, menos, in 40, derecha 52, poco tarde, 40, izquierda 7, no, in 20, derecha 2, tarde, 2, tarde, 20, izquierda K, 20, derecha K, 20, izquierda 44, se cierra poco, in 60, derecha 44, sale, izquierda fondo, 70, en ciego, derecha 10, 50, derecha 6, no, 80, izquierda, izquierda 6, in 20, derecha 6, no, 40, izquierda 7, ojo dentro, fuera 50, izquierda 9, fondo, 100, izquierda 86, se abre 20, frenando, izquierda 6, 50, derecha 90, derecha 92, in 50, derecha 7, 50, izquierda 8, más, in 50, derecha 88, 140, izquierda 7, mid 10, con derecha 8, en lomo, 60, izquierda 7, Sazar mucho, con derecha 34, 34, 20, en ciego, derecha 10, fondo, 100, estamos acercándonos al problema, izquierda 74, ojo dentro, va a ser aquí, 74, ojo dentro, mid 40, izquierda 73, se abre, 73, se abre 100, en ciego, izquierda fondo, largo, larga de 20, 20, derecha fondo, 80, en ciego, izquierda 10, 60, frenar, tras ciego, derecha 8, no, fuera 40, derecha 95, 80, derecha 73, in 40, izquierda 76, final ras, 40, en ciego, en ciego, derecha 9, 70, izquierda 8, más, corta, 8 más, corta, 140, frenar, ciego 20, izquierda 8, menos, 70, izquierda 82, fuera 50, respetar aquí, izquierda 8, in, para derecha 9, frenando, con izquierda 73, derecha 9, frenando, con izquierda 73, 140, hasta, izquierda 9, in, 60, derecha 3, poco tarde, angosta, in, 60, derecha 3, poco tarde, angosta, sale, izquierda 8, 20, derecha 5, 40, izquierda 72, fuera 40, izquierda 8, 60, izquierda 9, fondo, 100, antes de ciego, frena mucho, derecha 33, derecha 33, 120, ciego, 50, izquierda 75, se abre, y cierra a 6, cierra a 6, cierra a 6, 100, atrás, ciego, izquierda 9, ciego, con derecha 7, 40, izquierda 6, in, 10, derecha 3, sale, izquierda 6, más, 50, ciego, frena mucho, 10, derecha 5, fuera 70, izquierda, izquierda 9, fondo, 60, frena mucho, en ciego, derecha 6, para izquierda 73, in, 20, derecha 7, cazar, izquierda 72, se abre, clave, 80, izquierda 82, más, 180, derecha 10, derecha 10, larga de 40, frenando mucho, derecha 3, frenando mucho, derecha 3, para izquierda 3, para izquierda 3, sale, izquierda, fondo, in, 60, derecha 93, frenando mucho, se cierra 33, respetar aquí, se cierra 33, 80, ciego, fondo, recto, 30, izquierda 86, en poste, se cierra, no, 80, izquierda 85, se cierra, 130, derecha 93, se abre, fondo, clave 200, frenar, derecha 76, se cierra, 76, se cierra, in, 60, derecha 8, no, angosta, 80, no, angosta, tras ciego, izquierda 98, se cierra poco, in, 50, derecha 8, fuera 80, en ciego, en ciego, izquierda 8, menos, angosta, 30, izquierda 8, más, sale derecha 9, in, 50, izquierda 54, 54, mid 20, izquierda 8, in, frenando 30, derecha 52, mid 30, izquierda 63, mid 30, izquierda 9, in, frenando 10, derecha 5, 20, frenar, tras ciego, izquierda 6, poco tarde, 50, derecha 3, 30, izquierda 8, in, 40, derecha 6, 6, para derecha, fondo, 40, el lomo, izquierda 92, frenando mucho, 30, izquierda 72, la de esta mañana, 20, izquierda 7, izquierda 7, Sassar 10, derecha 22, 100, izquierda 53, ras, 100, hasta, derecha 4, no, poco tarde, 70, izquierda 42, fuera 60, fuera 60, izquierda 6, in, ojo dentro, frenando mucho, para derecha 3, 20, derecha 8, menos, mid 20, tras ciego, izquierda 8, in, 20, derecha 72, mid 20, ciego 20, y tras ciego, izquierda 73, ojo dentro, 73, ojo dentro, sale derecha 9, sale derecha 9, frenando 30, derecha 2, angosta, frenando 30, derecha 2, angosta, 70, el lomo derecha 10, fondo, mid 50, izquierda 9, fondo, 200, en tranca, izquierda 9, muy angosta, 100, antes del ciego, frena mucho, 20, izquierda 73, in 20, frenando, derecha 22, 60, derecha 8, mid, frenando 30, izquierda 4, Sassar 10, derecha 52, frenando mucho, 10, izquierda K, ojo dentro, ojo dentro, en la K, sale, izquierda 9, 40, tras lomo, izquierda 7, menos, puta, angosta, y lomo para izquierda 8, menos, 40, frena mucho, derecha K, sale, izquierda 8, 30, ciego, fondo 50, antes del ciego, frenando mucho, 20, derecha 4, 90, izquierda, izquierda 42, in 30, derecha 63, se abre, 70, izquierda 7, fuera 30, frenando, se cierra, izquierda 63, in 30, frenando, derecha 3, tarde, 63, y ahora 3, tarde, 40, en lomo, izquierda 72, infrenando, 20, derecha 6, no, 30, izquierda 4, Sassar, derecha 5, angosta, 40, izquierda 8, con derecha 9, 20, derecha 9, mid, 30, derecha 8, corta, 30, ciego, con izquierda 78, se abre, se cierra, y se cierra, y se angosta, in 70, derecha 8, Sassar, mucho, 20, izquierda 52, se abre, y se cierra, in 30, derecha 22, poco tarde, sale, derecha a fondo, y ciego de 40, se cierra, a derecha 9, frenando, mucho, 20, izquierda 5, 40, frenar, tras ciego, izquierda 64, puta, para derecha 9, 30, derecha 9, sale, izquierda 9, y ciego sujetar, para derecha 9, con izquierda 8, frenando mucho, derecha 5, Sassar, izquierda 22, Sassar, derecha 2, vamos, derecha 2, 50, izquierda 72, en tranca, in 30, derecha 2, no, dos, uff, derecha 2, no, sale izquierda 8, frenando 20, derecha 2, no, angosta, sale, izquierda 83, se angosta, fuera 60, izquierda 93, in 40, derecha 83, se cierra, muy angosta, y frenando mucho, 20, izquierda 4, menos, poco tarde, angosta, angosta, 4, menos, poco tarde, angosta, 50, izquierda K, izquierda K, 50, derecha 9, fondo, sale, izquierda 9, más, tras ciego, derecha 9, menos, frenando 30, izquierda 72, 120, en tranca, derecha 7, derecha 7, 200, hasta, derecha 9, 40, izquierda 86, in 80, derecha 7, 50, izquierda 9, para derecha 9, 100, derecha K, derecha K, derecha K, sale, izquierda 73, para derecha 7, sale, izquierda 5, 80, en planta, izquierda 7, se abre, 100, izquierda 8, más, 60, izquierda, ciego, ciego, fondo 40, derecha 10, se abre, 50, en ciego, derecha 10, fondo, 100, hasta, derecha 5, chasar 20, izquierda K, derecha, 30, derecha K, vale, izquierda 8, más, fuera, 30, izquierda 77, in, frenando 20, derecha 5, 50, frenando mucho, izquierda 22, deja camino, ojo dentro aquí, 22, deja camino, 100, 100, en ciego, derecha 9, 50, derecha 10, 40, derecha 7, in, 40, frenando, izquierda K, in, 40, in, 40, frenar, derecha K, 50, derecha 9, zazar mucho, trastiego, izquierda 3, puta, in, 30, derecha 22, se abre, 22, se abre, 50, izquierda 6, in, 40, el lomo, el lomo, derecha 9, frenando, recto, 30, derecha 7, zazar 20, izquierda 5, poco tarde, 20, derecha 8, más, 100, trastiego, izquierda 8, angosta, in, 40, frenando, derecha K, 40, derecha 5, 50, izquierda 6, mid, 20, derecha 7, 40, izquierda 52, para izquierda 9, mid, 20, derecha 8, más, 40, derecha 10, larga de 90, frenando, derecha 7, poco ras, in, 20, izquierda 33, in, 20, y viene 33, 60, derecha 83, 50, frenando mucho, izquierda 35, ojo el piso, final, in, 20, derecha 53, 53, 280, 280, venga, nos vamos, derecha 10, larga de 40, se abre, 10, larga de 40, se abre, 500, no la vi, la meta, si quiere 0,5 será algo menos, no vi el cartel, si quiere, 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 si quiere